muy buenas a todos y bienvenidos a una receta más hoy vamos a cocinar un espectacular cachopo de ternera con salsa de cabrales estad atentos y animaros a cocinar conmigo esta sencilla y deliciosa receta asturiana vamos a utilizar como siempre ingredientes de primerísima calidad abajo en la descripción del vídeo os enumero los mismos y sus cantidades bien empezaremos elaborando la salsa de cabrales para ello picaremos finamente las dos chalotas y las pondremos a pochar en un cazo con una nuez de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva mientras tanto vamos a ir espalmando nuestra carne espalmar no es otra cosa que golpear con la ayuda de un mazo o una espalmadera un trozo de carne con el fin de romper sus fibras haciéndolo más tierno y más fino colocaremos sobre una tabla de madera una lámina de film transparente salpimentaremos nuestra carne e iremos golpeando con el mazo hasta que toda la carne esté bien espalmada como veis intento darle forma para que a la hora de freírlo en la sartén sea más cómodo no perderemos ojo a la chalota pues no queremos que se nos queme repitiremos el proceso hasta que todos los filetes estén espalmados bien una vez nuestra chalota esté pochada añadiremos al cazo medio vasito de sidra y dejaremos que el alcohol se evapore una vez en este punto podremos añadir nuestro queso de cabrales con la ayuda de una espátula lo removeremos bien e intentaremos que se integre lo mejor posible entonces podremos añadir nuestra nata para cocinar removeremos bien y dejaremos que reduzca mientras tanto vamos a ir rellenando nuestros cachopos en mi caso he utilizado un jamón ibérico de huelva y un queso de tetilla garcía ulloa pero vosotros podéis utilizar el que tengáis a mano o el que más os guste iremos rellenando nuestros cachopos y empanándolos pasándolos por huevo y pan rallado los friremos en una sartén con abundante aceite de oliva y los escurriremos en papel absorbente para retirar el exceso de grasa ya sólo nos queda servirlos acompañarles de nuestra salsa y la guarnición que queramos y disfrutar con un clásico del recetario asturiano espero que os haya gustado y que os suscribáis a nuestro canal para estar atentos a nuevas y mejores recetas un saludo amigos